Autoridades de gobierno informaron la mañana de este sábado 2 de enero que los casos de personas quemadas aumentaron durante la celebración de la Noche Vieja 2020. En cuanto a quemados, ya decía el doctor, 130, solo ayer 28, 45% menos en la estadística global, pero lamentablemente tenemos estos niños quemados, se nos incrementaron las cifras, tenemos 108 personas de género masculino, 22 femeninos, 2 en la estadística de menores de un año, 9 entre 1 y 4 años, 23 entre 5 y 9 años, 20 entre 10 y 18 años, 68 entre 19 y 59 años y 8 con más de 60 años, 41 quemadura grado 1, 64 quemadura grado 2, y 25 quemaduras grado 3. Recino se agregó que la mortalidad en accidentes de tránsito también aumentó en el periodo de celebración y que esta podría seguir en el alza en lo que resta del fin de semana por el periodo vacacional. Del 15 de diciembre a esta fecha contabilizamos 940 accidentes de tránsito, eso es comparado periodo con periodo, es un 10% menos, lesionados 549, eso es un menos 13% y fallecidos 90. Si comparamos solo el periodo, eso nos da un 5% más y eso es lamentable. De la misma manera, señaló que más de 80 personas fueron detenidas por conducción peligrosa y que fueron interpuestas más de 5.000 sanciones muy graves. Tenemos 87 detenidos por conducir en estado de ebriedad, se hicieron 1.088 pruebas de alcotés y se impusieron 5.180 prevenciones y esquelas muy graves. Por otro lado, detallaron que la afluencia de turistas en El Salvador es de más de 35.000 personas quienes ingresaron al país en esta celebración de fin de año. Migración nos reporta un ingreso de 35.682 personas en este periodo, en la frontera terrestre 31.562 y marítimas 441, siendo mucho más grande el ingreso de personas del área centroamericana, le sigue el área desde Norteamérica y el resto Suramérica y Europa. Con imágenes de redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.